Capítulo 22 He aquí nuestro Dios Lo escrito en palabras del propio Jim desde nuestra boda hasta su muerte es escaso y poco detallado. Hay varias razones para ello y la primera es obvia, ya no me tenía que escribir cartas a mí. La segunda es que antes, por falta de cualquier otro medio de expresión, él compartía lo que sentía en su diario. Mientras que ahora me podía contar las cosas a mí y de esa forma entregar lo que tenía en el alma. Hay otras razones más en una carta que le escribe a su hermano Bot. Gracias Bot por tus apuntes acerca del hombre sentado a la diestra de Dios. Estoy seguro de que las cartas que te he escrito desde el campo misionero han contenido muy poco de este tipo de cosas. Y creo que eso es representativo de lo que estaba sucediendo en mi alma buena parte del tiempo. Algunos piensan que la vida de la selva es tranquila. Y ciertamente, si le pregunta a un ecuatoriano por qué le gusta el oriente, te dirá que es porque aquí hay una vida tranquila y relajada. Yo no la he encontrado así. El hecho de tener que atender asuntos que nunca había atendido. Y las cosas que surgían en cualquier momento del día o de la noche han minado mi programa de estudios. Y ahora me encuentro preguntándome, ¿dónde se encontrará un pasaje bíblico que antes tenía en la punta de los dedos? Es una pérdida. No sé cómo voy a hacer para predicar otra vez en inglés. He estado usando la Biblia en español constantemente por más de un año. Y la mayor parte de la administración que he hecho ha sido a partir de lo poco que hay de las escrituras traducido al quechua. Es toda una lucha hasta lograr conseguir un periodo de tiempo dedicado a la lectura, por no decir nada de la meditación y del estudio. A veces uno es consciente de la vida espiritual solo porque aún está luchando por mantenerla y no porque la está viviendo de manera consciente. Ahora por mi alma, en realidad aquí no necesitamos más fondos ni más obreros. Lo que necesitamos es poder espiritual y vigor en el alma. Nuestro enemigo maneja bien sus armas y las suyas, no menos que las nuestras. Son armas espirituales para la defensa de aquellas mismas fortalezas que nosotros estamos equipados para derribar. Jim tuvo totalmente descuidado su diario hasta el primero de diciembre cuando escribió lo siguiente. En este momento no está lloviendo, pero los listones de bambú recién cortados tienen trozos de lodo fresco, pegados. Y la otra mitad de la carpa, aún sin piso, tiene una capa resbaladiza debido a que estuvo lloviendo el domingo toda la noche. Tendríamos que haber puesto la mayor parte del piso ayer, pero se supone que nos van a traer más bambú hoy, así que tal vez terminemos de poner el piso esta semana. Al parecer, yo tenía histericia ya casi desde el día que llegamos, el 11 de noviembre. Pero sigo siendo un paciente a tiempo parcial en la cama. Betty está afuera, cocinando en la choza que nos sirve de cocina, mientras yo estoy sentado a la mesa de juego, cubierta con un mantel floreado con un centro de mesa compuesto por una vela blanca y un pequeño ramo de flores de la selva, bellamente colocado en una lata. La vida matrimonial es una vida abundante, como siempre he sabido que es la vida, pero más abundante aún es su complejidad. No hemos conocido nada más que armonía. El ajuste matrimonial es algo que si existe, yo estoy atravesando sin esfuerzo y hasta de manera inconsciente. Así es el amor que nosotros conocemos. En diciembre, Jim y yo caminamos desde Puyupungú hasta Puyo, en nuestro viaje a Andía para pasar la Navidad con la familia Maculi. El camino, aún según lo que es normal en la selva, era muy malo, tanto que apenas era usado por los indios, que tenían sus propias canoas para desplazarse en el río, densamente cubierto por matorrales en ciertos lugares. El terreno de la selva era más que suficiente por un solo pie humano en ciertos tramos. Desde luego, caminábamos en fila india. Uno de los muchachos indios iba con nosotros como guía. Él iba al paso rápido y constante que usan los indios, sin variación, ni siquiera sobre las colinas o mientras cruzan los inestables puentes de tronco. Jim iba detrás de él y yo me coloqué al final, de acuerdo a la costumbre de los indios. Las mujeres llevan las cargas, sin embargo, en esto nos desviamos de la práctica local y se encargan de los niños, mientras los hombres caminan delante llevando solamente una escopeta de las que se cargan por el cañón o una cerbatana para estar atentos a la caza y a las serpientes. Mientras seguía Jim, noté otra vez la extraordinaria ligereza de sus movimientos a lo largo del camino, saltando de vez en cuando sobre los lugares donde el lodo era profundo, bajando una ladera con la ayuda de una liana o saltando sobre un árbol caído. Había lugares donde nos teníamos que inclinar hasta doblarnos para pasar, otros donde el guía tenía que abrir camino machetazos para atravesar un enredijo de lianas y enredaderas que habían roto una rama con su peso. Tuvimos que cruzar ríos y subir y bajar colinas porque los indios prefieren hacer sus caminos sobre los terrenos más altos para tener algo de drenaje. Hay pocas oportunidades de disfrutar el paisaje mientras uno está en el camino, pero cuando nos detuvimos para comer nuestro almuerzo, Jim comenzó a hacer comentarios sobre los gigantes árboles, el delicado musgo y el suavemente dulce y fresco lor de la selva. Después de caminar cerca de nueve horas, llegamos a las tierras sembradas de caña de azúcar que circundaban el pueblo fronterizo de Puyo, donde Mar-Shan nos estaba esperando en un camioncito con cuatro refrescos helados y un poco de pastel. La siguiente anotación de Jim en el diario tiene fecha de 20 de enero de 1954. Pasamos con mucho gozo en Shandía, la época de Navidad, desde el 19 de diciembre hasta el 5 de enero. Primero, tuvimos la conferencia de hombres jóvenes que terminó con poco oración y poco estudio, aunque con la bendición de Dios. En el Día del Señor, bautizamos a Eugenia Cerda y a Carmela Chibongo en el río Talal, con gran gozo y confianza en Dios. Comenzamos el trabajo en la pista de aterrizaje y el sitio para las casas aquí en Puyupungú, pero nos ha desalentado la lluvia y nos han estado retrasando algunos problemas con el personal. Aún así, Dios ayuda y el progreso es visible. No estoy muy contento con Lucas como maestro de la escuela, pero me anima a ver la tensión que algunos demuestran hacia la palabra de Dios. La última noche, en una pequeña reunión que tuvimos el martes, Atanasio dijo Moriré en tus palabras. No sé cuánto entiende, pero escucha. Estoy orando para que Dios haga su obra. Entre los niños de la escuela, que ahora son 10, podré comenzar una clase de literatura para algunos jóvenes cuando la casa está en marcha y la pista de aterrizaje terminada. 5 de febrero Terminé el techo de la casa y del retrete hoy. Los hombres están algo cansados y trabajan con menos fuerza. Solo el Señor es constante y seguro. Su gracia debe ser la que nos ha permitido hacer todo lo que hicimos el mes pasado, tanto en la pista de aterrizaje como en la casa. Estoy orando especialmente por Pablo y Atanasio en estos días. Le pido a Dios que traiga luz a sus mentes y vida a sus almas. Comencé la clase de literatura diaria con Tito y Benito esta semana. A Tito le va bien. Tal vez Dios me lo dé para que sea su padre en la fe. Primero de abril Estoy en medio de una pausa al final de una tarde lluviosa. Estoy agradecido a Dios porque en este momento hace ya una semana que nos establecimos en nuestro hogar de Puyupungo. Dios ha sido fiel. Aunque Satanás ha peleado para desanimarnos. Con largas semanas de lluvia vinieron hombres de pano para ayudar. De otro modo, nunca habría terminado la pista de aterrizaje. El avión aterrizó sobre menos de 300 metros de pista ayer. Pero este extremo todavía está demasiado húmedo para despegar. 15 de abril De una carta a su hermano. ¿Te disculpas por enviar papel de carta con rosas impresas, Bob? Pensando que ya a estas horas seguramente tendremos orquídeas por todos lados. ¿Te equivocas? ¿Cuánto no daría por lograr un rosal aquí? Es verdad que tenemos en abundancia de unas encantadoras orquídeas grandes sobre el mismo risco. Y me he dedicado al pequeño pasatiempo de recolectar tantas especies diferentes como pueda encontrar. Solo florecen en su estación, pero son fascinantes. Las orquídeas grandes que tenemos en los Estados Unidos son desarrolladas. Las orquídeas grandes de aquí crecen la tierra, como cualquier flor silvestre. El último par de semanas hemos estado talando la selva otra vez para alargar el acceso a la pista. Y al cortar esos árboles grandes repletos de musgo, hemos observado que tienen una gran abundancia de orquídeas pequeñas, que son verdaderas plantas de las que crecen en el aire. Hay unas blancas pequeñas que son encantadoras. Tienen como 5 centímetros de ancho y están floreciendo en un árbol que crece cerca de la casa y que hemos traído de la selva, pero la flor solo dura un par de días, aunque se deje en la planta. Hay otra orquídea verde que es un poco más larga, abunda cerca del río, a nivel de risco, y solo se puede llegar a ella en canoa. Tengo una delicada orquídea araña con pétalos largos y una flor diminuta, que encontré en los árboles talados. Yo traigo las orquídeas y las planto en mi jardín de orquídeas, un árbol que está junto a la casa aquí. Tengo 8 variedades en total, aunque algunas nunca han florecido. Los brotes de un bugambilia que trajimos de Xelmera andan bien y plantamos un par de docenas de plantas de piñas para mantener la selva un poco alejada de la casa. Este tipo de cosas son las que evitan que un hombre se vuelva totalmente indio aquí. Por supuesto que ellos piensan que es una locura plantar flores, pero lo aceptan como una de las cosas locas que hacemos y lo consienten. Descubrimos que las semillas de los vegetales se pudren en el suelo, pero tengo varias enredaderas de calabaza silvestre que prendieron. Tienen casi 15 centímetros de largo y una cáscara muy dura, pero tienen el sabor muy parecido a la calabaza vanesa. Estamos en Semana Santa y hemos descubierto que la costumbre de tener alguna festividad religiosa nos proporciona un momento conveniente para hacerles llegar el Evangelio. Celebramos reuniones todas las noches aquí y Lucas y yo nos estamos turnando para ministrar sobre las siete palabras de la cruz, una cada noche. Los indios están atentos y Atanasio me dijo que la noche anterior, aunque es viejo, sus ojos comenzaron a abrirse y que está comenzando a entender. Tiene un deseo verdadero de cambiar sus caminos, pero es un borracho empedernido y dice que ha vivido como un burro y un salvaje hasta ahora. Oro en serio por su conversión. En cuanto a su hija más grande, que nos ayuda lavando los platos, sentimos que no está lejos del reino. Oro para que toda su familia pueda aceptar de corazón el Señorío de Cristo y que la palabra se extienda hasta los otros indios que viven a uno o dos días de camino, demasiado lejos para que nosotros los podamos alcanzar por el momento. Jim y yo estamos esperando ansiosos la llegada de su padre, que iba a venir para ayudar con la reconstrucción de Shandia y esperábamos y orábamos que la pista de aterrizaje pudiera estar en condiciones antes que fuera tiempo de ir a encontrarnos con él. El 30 de mayo, Jim escribió Papá y Pete están aquí con nosotros ahora y la presencia de ellos representa una gran cantidad de oraciones contestadas. Betty y yo pudimos volar a Puyupungú el 21 de abril. Gracias a Dios, nos reunimos con papá en Puná seis días más tarde. Le llevó una semana sacar el equipo de construcción de la aduana. Pasamos una semana en Quito arreglándonos los dientes, asistiendo a la confraternidad de Interbarcide y reuniéndonos con gente. Después regresamos del 14 de mayo en camión a Xelmera. Betty vino aquí y yo fui a Shandia a elegir un lugar para la casa. ¡Oh Dios mío, que sea el lugar correcto! Su próxima carta a Portla cuenta el progreso de la nueva casa en Shandia. A los hombres le parecía en esos momentos que al menos una de nuestras estaciones debía tener una casa permanente, mientras que lugares como Puyupungú podía servir como estaciones anexas, así que aprovecharon la ayuda del padre de Jim para comenzar aquel proyecto. Las tablas están saliendo bastante planas y aunque a papá le estaba costando ajustar la Sierra Grande, pienso que el trabajo principal de preparación de la madera debería estar terminado en un par de semanas, a menos que pase algún imprevisto. Puyupungú está casi terminado y funciona con una escala mucho menor y más sencilla que Shandia, de manera que es un alivio venir aquí después de haber estado en el norte. Ahora estamos terminando de cerrar la valla de rieles que rodea la pista de aterrizajes aquí, de manera que las vacas no le hagan pedazos por la noche y aún tenemos muebles que fabricar, pero estamos a punto de terminar la planta física de esta estación anexa. Todavía estamos comiendo en una mesa de juego y usamos unas sillas plegables que me gustaría reemplazar por cosas permanentes, a fin de poder usar estas para otras estaciones anexas. Nos despedimos de Pip la semana pasada, ya que se fue a los Estados Unidos para casarse, bautizamos a seis jóvenes indios y tuvimos nuestro primer partimiento del pan en Quechua el día del señor pasado. El sitio de la casa Shandia ya está despejado y esperamos conseguir el cemento lo antes posible. Papá es una gran ayuda. En este momento mi esposa está tocando unas hermosas melodías dominicales en su órgano y yo trataré de terminar esto. No sé si lo terminaré o no, porque mientras más toca, más cosas parecen echarse a perder en el órgano. Desde que comenzó a tocar, nos dimos cuenta de que hay tres teclas que están pegadas. Este es otro ejemplo de las cosas que es bonito tener, pero que son difíciles de mantener en la selva y por consiguiente de dudoso valor. Acaba de entrar una niña pequeña en la casa de Atanasio. para preguntar si va a haber reunión esta noche. Le dije que sí. Oro para que podamos ver la mano de Dios obrando en medio de este pequeño grupo de indios y que Él nos proteja de las obras del enemigo en este lugar. Amén. 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 Amén.